Bueno, un saludito, ya que la he podido sacar, se me ha asfixiado, a estos dos les vamos a cortar las piernas Las palabras, para la prensa, ¿no? Mira, ahí pasan todo Pasa, pasa Hay que dejarlo, hay que dejarlo puesto Adiós Venga, va Yo no puedo hacer milagros, eh Vale No puedo hacer milagros Derecha Venga, venga Hostia, cuanta colla tu No nos van a dar de almorzar Cuidado con las zonas verdes A ver, arena Me han quitado la arena los cabrones Te estoy dando Me he ponido A ver, a ver Ven Si, si Vaya Vaya Va allá Vaya de 180 ya un plato solo no mola picao vamos a esperar aquí arriba ahora vamos a aguantar aquí me quiero tirar un pedo, que pasa? algunos se van a acordar de ti Tomás mi primo está acostumbrado pero alguno se va a acordar de ti cuidado ahí cuidado ahí buen día buen día ¿cuántos o qué? ¿vienen? ¿todos? ¿estamos todas? ¿sí no? sí rascar de huevos a todos no nos ha dado tiempo ¿algún voluntario? no se os puede sacar de casa no se os puede sacar de casa es complicado sí pero y no es complicado es que no es muy complicado hay que subir no bajar mira mira David con la bici con la bici con el móvil y tú no te bajas rascando los huevos esto no es serio mi primo delante no es serio no es serio ¿Cómo que no? Las cabras se van a echar más abajo No suben tan arriba Aquí suben los cabrones ¿Estamos todos? Sí, ¿no? Venga a pasar Venga a pasar Me parece que hemos perdido uno hace rato ya ¿Cuántos éramos? Pasar lista, ¿no? Vamos a pasar lista Venga, va, tira ¿Dónde? Cuidado, ¿eh? Venga, va, tira Venga, va, tira Cuidado eh Disparando que los perdemos ¿Dónde vais? Qué cabrones Qué pasada macho Va para arriba va No 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 Hemos perdido la mitad Sí A la mitad Está molado eh Casi me como un piro Cuidado de cara No podía frenar No No Falta gente eh Cuidado 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 Oye faltan muchos eh Saludos Saludos ¿Ves la gente con las 29 hace igual que con la Gople? Sí Somos unos carcelazos No pero es más cómodo, a mí el culo no me sufre Y a mí tampoco Y la morrana tampoco, no te jodres Yo tengo el culo ahora mismo que vamos ¿Por qué? Estos son perros Están, me imagino Un saludo Venga va, un saludito Estoy quedando Aquí como en la boda El grabador de la boda O sea que os vais a hacer la excursión de la cabeza Lleva aquí No, que si no ¿Por qué? Eh, decir algo eh No tengáis vergüenza ahora eh Ese no es él David, ¿no te tienes que rascar un huevo? Bueno yo sí, pero por la carretera Yo ahora sé dónde estoy Y a ti La góla La góla